Lo que pasa es que las cosas han cambiado en el mundo entero. La forma de hacer política ha cambiado, la forma de aprender y desaprender, la forma de dirigirse, todo, y la política también tiene que cambiar. En República Dominicana era donde había más resistencia con el tema de la política. Es un derecho y es un deber que tiene todo el mundo a participar. Primero a conocer sus derechos y sus deberes ciudadanos, para ser parte de una sociedad que quiera avanzar. Aquí muchos nos volvemos en críticas, nos volvemos en bullying, nos volvemos en memes, pero al final de cuentas tú tienes ideas, tú tienes planes, tú tienes proyectos. Y tú dices, no, es que eso se hizo mal, porque eso se debió hacer de tal forma. Pues vamos, se parte. Quizás es tu idea o tu acción que hace falta. Que no estés en la acera del frente tirando piedras, sino que te sumas a donde tenemos que construir con esas piedras. Y eso es parte de nuestro legado. Sí, es parte de nuestro legado siempre, invitar a los jóvenes a que se pongan en política, invitar a las mujeres a que se pongan en política, a los que más critican, que entiendan que la política es un ejercicio digno y muy responsable. Pero es que Karen, es que la política, yo estoy de acuerdo, la política bien hecha es un ejercicio digno, pero lamentablemente se desacredita. ¿Cómo lo pueden hacer los bien hechos? ¿Cómo se puede hacer bien hechos si los que lo pueden hacer bien prefieren estar al frente criticando? No hay forma. Para que pueda ser bien hecha, tenemos los hombres y mujeres que tememos a Dios, que tenemos grandes ideas, que nos hemos preparado, que nos hemos especializado, que no la creemos toda, que lo sabemos todo, que pasemos de la palabra a la acción. O sea que yo aplaudo este ejercicio, como dice mi mamá, a veces es bueno, o sea yo aplaudo este ejercicio de participación porque es un derecho que tenemos todas y todos. Karen, financiamiento de campañas, es un tema interesante en República Dominicana, parte de eso se habló en la ley. El financiamiento de las campañas electorales, sobre todo para una alcaldía, debe ser complejo. ¿Cuántos recursos se necesita observar con detenimiento, tener un equipo que diga, ojo, ¿de dónde vienen esos fondos? Hemos visto escándalos terribles en la región. Y quiero consultarte sobre eso desde tu perspectiva interna. ¿Cómo lo están manejando? ¿Cuántos recursos, si puedes decirnos, se están trabajando? ¿Y qué crees sobre eso? ¿Se gana con talento o con dinero? Estamos apostando que se gane con talento. Porque la sociedad dominicana ha puesto muy de moda en los últimos años que quiere políticos honestos. Y si quiere políticos honestos, aquí estamos los políticos honestos. Vamos a participar, vamos a impulsar y vamos a trabajar porque esos políticos honestos lleguen a donde tienen que llegar, a los puestos de decisión y a los puestos de dirección que tienen que llegar. Pero no pueden llegar solos. O no pueden llegar con la plataforma económica de los que tienen que ir a cargar a la gente que va a votar. Yo creo que en Santo Domingo Este hay más personas que muchas veces se abstienen a votar que los que participan. Porque tú lo ves, 786 mil electores y de repente se gana con 40 mil, con 50 mil una alcaldía.